Gracias a las personas que nos escuchan, si usted acaba de sintonizarnos, bienvenido, bienvenida a la Z101 en este gobierno de la tarde. Y en este martes, como ya lo hemos hablado desde ayer y hemos hablado en este preámbulo a mi comentario, pues quiero referirme a algo que muchos ven y lo ven hasta externo, algo que entienden que quizás no van a ellos a vivir en carne propia o que no van a hacer ninguno de sus familiares, conocidos, amigos, seres queridos objeto de lo mismo. Y yo me refiero, señores, a la práctica de destruir reputaciones, de aprovechar la tecnología que hoy es algo que nos comunica de manera instantánea. Ahora las redes sociales son un medio de comunicación preponderante. Entiendo que es muy importante, no así el más verídico ni el más importante. Siempre voy a mantener ese criterio. Sigo pensando que las personas deben de elegir sus medios de comunicación para enterarse, medios fehacientes, reales, objetivos, y que tengan la responsabilidad de informar con veracidad. Sin embargo, muchos entienden que la libertad que tenemos, el derecho de poder tener una cuenta de una red social, nos permite acabar con reputaciones, nos permite tejer telarañas, crear situaciones incómodas, no solo en la figura pública, en el funcionario, en esa persona de renombre a quien usted se refiere, sino a familias, a cercanos, a las personas que les importa ese ser humano. Y cuando estamos hablando de mentiras o verdades que no son confirmadas, aún duele más. Y ayer yo resalté lo bien de este comunicado, esta carta que hace el ministro Macarrulla para ponerse a disposición de las autoridades, si así lo entendiesen, necesario. Porque es un empresario de muchos años, es un funcionario público en este momento. Sin embargo, sin embargo, a este señor no le han citado, no le han enviado ninguna citación o documentación donde se confirme que él de manera personal o sus empresas o una de sus empresas estuviese vinculada a ningún caso. Sin embargo, estas personas que iniciaron con este rumor, con esta información desvirtuada, entienden que sí. Entienden que pueden dañar la reputación de décadas de un empresario. Un empresario empresario, una persona que junto a su familia se ha dedicado a la construcción, al sector inmobiliario, a la construcción en el área turística. Una persona que en dos ocasiones ha estado presidiendo el CONEP. Una persona que siempre ha estado junto a sus empresas en la cima en cuanto a la excelencia de la construcción, un grupo de empresas exitosos importantes de República Dominicana. Me explico. Estamos hablando de que el ministro Macarrulla no es un aparecido de ayer ni un nuevo rico. Estamos hablando de una persona que junto a su familia por generaciones se han dedicado a la construcción, al sector inmobiliario, al trabajo. En el gobierno anterior y en el gobierno anterior al anterior se han dedicado a la construcción. O sea, eso es lo primero que debe de quedar claro. No es un nuevo rico. No es una persona de reputación dudosa. Eso es otro punto importante. No estamos hablando de alguien que, bueno, que hay unos cuantos rumores que se dijo en el año dos mil tanto, en el mil novecientos tanto. Estamos hablando de una persona con una conducta social y empresarial intachable. Estamos hablando de una persona que ha estado apoyando al sector empresarial porque a eso se dedica. Toda la vida lo ha hecho. Y una persona, que es bueno que la gente lo sepa, que ese contrato al que hacen referencias estas personas en redes sociales, señores, se dejó de cumplir en el mismo momento en el que el ministro Macarrulla apoyó a Luis Abinader de manera pública. Se le dejó de hacer el pago inmediatamente. Entonces, es importante que en este país la gente entienda lo que cuesta hacer una reputación en el área empresarial. Los empresarios, ese es un sector conservador, como ya bien hablábamos en el bloque anterior. Y la mayoría de ellos evita incursionar en la política precisamente por esto. Porque no es justo que después que usted se pasa décadas trabajando de manera honrada, honesta, construyendo, dedicado al sector inmobiliario, puede venir cualquiera a desbaratar lo que le ha costado a usted tanto trabajo. A ensuciarlo a usted y a su familia. Porque ese es el problema. A los que son, a estas personas que son, vamos a decir que, ligeros de boca, ligeros de manos, se les olvida que hay una familia detrás. Y que no es lo mismo cuando a usted, la Procuraduría, lo señala directamente en un caso, o cuando no hay ningún tipo de lazo en una situación. No es lo mismo que yo aquí repita, la Procuraduría General de la República está citando a Juan. A que yo deliberadamente me tome la potestad de ensuciar el nombre de un empresario que ahora es funcionario público. Pero que la mayoría, la mayor parte de sus años ha sido empresario. Y yo hoy, cuando vi este tuit de Margarita Cedeño de Fernández, me sentí bien al saber de que hay personas que se identifican con este tipo de situaciones. De alegres, de algunos que se creen inteligentes. Y entonces vienen a acabar con tu reputación. Y si usted no supo lo que dijo, o no sabe lo que dijo Margarita en su tuit, yo quiero citarlo. Conozco a Macarrulla desde hace décadas y nunca ha estado envuelto en el más mínimo cuestionamiento. Por favor, les pido no jugar con las reputaciones tan a la ligera. Él y toda su familia son personas honorables y merecen respeto. Lo que sea de lugar, se investigará y se aclarará. Yo creo que Margarita terminó de decir todo lo que yo quería decir desde ayer. Y lo que quiero seguir diciendo desde ayer. Señores, no es lo mismo cuando hay una persona de reputación dudosa a que la vinculen a algo. Hasta se acostumbran. Hasta se acostumbran a que su nombre esté en tela de juicio. Pero una persona como el ministro Macarrulla, de perfil bajo, de trabajo, junto a su familia, no se siente bien. No se acostumbrará nunca a que lo estén vinculando de manera injusta. Porque, repito, ¿dónde están los documentos oficiales de investigación que involucran al ministro Macarrulla? ¿Dónde están? ¿Dónde está la situación? Si hay algo que aclarar, si hay algo que demostrar, él está a la disposición. ¿Por qué con esa hazaña, con esa mala intención de hacer daño, de buscar, me imagino que su posición, o dañar al presidente, o que lo muevan, ¿por qué hacerlo de esta manera? Hay que tener mucho cuidado con ensuciar reputaciones de hombres de trabajo, de hombres y mujeres de trabajo de este país, que los hay, y que decidieron incursionar a la política, como lo hizo el ministro Macarrulla. Un hombre de trabajo en el sector empresarial por décadas, que tomó la arriesgada decisión de apoyar al presidente Luis Abinader, y que hoy está asumiendo una responsabilidad como funcionario público. Pero ustedes saben, señores, que no necesita el ministro Macarrulla ni su sueldo, ni ningún tipo, ¿verdad?, de apoyo económico de su posición. Porque él y su familia estuvieron trabajando por muchos años para precisamente no tener la necesidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Yo definitivamente que cuando veo a muchos jugar con la reputación de personas así, personas que han estado presidiendo asociaciones, agrupaciones del sector empresarial por décadas, décadas, esta persona ha estado al frente de un grupo de empresas en República Dominicana exitosa. Y ustedes no han escuchado ningún tipo de cuestionamiento al empresario, pero mucho menos al ser humano, al hombre, ni a él ni a su familia. Entonces jugar con la reputación de la gente a la ligera tiene que tener consecuencias. Qué bueno que se haya tomado la iniciativa de dar con las cuentas de origen de donde surgió esta información. Y ojalá que esto de manera personal tenga una consecuencia. Y que así los demás graciosos, inteligentes, con poco oficio y que quieren llegar a obtener, porque son mandados, algún bien específico, lo piensan un poquito más antes de hacerlo. ¡Gracias!